Está hablando el Papa del Nene que se ahogó en la pileta en la Colonia, en La Plata. Total y absoluta que el Nene se ahogue en la pileta grande. Y lo más importante y recalcar para todos los medios es que la actividad se estaba produciendo en la pileta grande, habiendo una chiquita. Tendrán que dar la explicación correspondiente en la justicia de eso, por qué se estaba usando la pileta grande, siendo que la profundidad de la pileta, la parte mínima, era casi la altura de Luquita. Sí, la profundidad mínima, de acuerdo a lo que nos decían, es de 0,95. O sea que prácticamente tapa, supera a la altura de los chicos que estaban participando en ese momento de la actividad. Eso, mire, yo no lo puedo asegurar por un tema seguramente de secreto de sumario, pero sé que la altura del niño era casi la profundidad de la pileta. No le puedo dar esa actitud por un tema... No sabía nadar, no sabía nadar. Habiendo una pileta chiquita, es inexplicable que se lo ponga en una pileta grande sin saber nadar. Los papás, justamente, llevaban a esa colonia de vacaciones con supuesto renombre, justamente porque pensaban que iban a estar cuidados. ¿Cómo es... ¿Qué puedes decir de Lucas? ¿Qué quieres? ¿Qué puedes decir? ¿Un recuerdo? ¿Algo de él? ¿Qué puedes decir? ¿A Lucas? ¿A Lucas? ¿Qué es lo que pudieron reconstruir? ¿En algún momento quedaron solos los chicos en la pileta? ¿Habían salido todos y Lucas no salió? ¿Qué es lo que creen que puede haber pasado? Bueno, la reconstrucción se hizo con la policía científica. Estaba la fiscal viendo todo. Yo, bueno, fui testigo con la policía científica. Y, bueno, hay una persona que está supuestamente profesora o auxiliar, no sé cómo llamarle. Dio sus explicaciones. Eso está todo en la justicia. Bueno, lo único que yo pido es que se haga justicia ya, no mañana, porque hay algo que es inexplicable. Y ningún juez del mundo puede esperar tanto tiempo con algo que es tan obvio. Un nene de casi la altura de la profundidad estaba haciendo la actividad en ese lugar. No es que el nene apareció ahí y los demás nenes estaban en la chiquita. La actividad se hizo ahí. Y eso sí lo puedo decir porque lo declaró la misma persona delante de la policía científica.